Música 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 Ay mierda, mira este Dota A su madre Por que busque viejo Debi haber visto quien estaba buscando Uy no, sale Rubikcito Creo para el black hole, ¿Piqueo Rubik o no? Hasta ahorita veo que toda la gente quiere Que pique mono, ¿Mono O Rubik? Uy esta esta Rubikcito men Viejito Rubikcito Hay una Weaver, a carrear El jueguito Uy la cagaste burro El jueguito No No Tiempo Lo El juegito Llegate Go, go, go fight, go, fight ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ya ya había sobrevivido con la magia Coging, coging Uy no, miren lo que agarre Ven aquí, ven aquí, mana, mana Lina Lina Miting Oh my god Weaver, ven, por favor Concha tu madre, oh we Te para mi Te para mi Help TP por favor Oh, nadie te pega Radiant's top tower has fallen Radiant's top tower has fallen Las puentes son El shadow puede cargar esto ¿Qué es el shadow? Ni siquiera Un maldito, un maldito Mira, un maldito EWL! EWL PLEASE EWEL OIAJ CUT MEDRE Y cambié mi maldito para que resista más Usé mi magia y mi urna, yo no podía hacer ni mierda de magia No me dejó robarle la Weaver No me dejó No me dejó No me dejó Dios mío ¿Cómo esta gente puede ser 1200, 800, ah? No sé, no parecen ni... No es que el SF juegue muy bien, sino que... Estás jugando contra, no sé, contra los buenos de un hospital que parece que han salido un LAN Están jugando su LAN center en el hospital Y ese es el meeting Ese pugna mira, él lo sigue haciendo, va, lo sigue, lo sigue haciendo No me dejó No me dejó No me dejó No me dejó Me quitan mi racho estas mierdas Ay 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 Me quitan mi racho No tengo el SF, hijo de... No tengo la mierda, piensa que me va a matar, burro, eh. Go rush troll go rush Mira conchazo Mario Que tengo que aguantar esta mierda Go go I'm here guys Nooo Back back Go smoke go smoke go fight go fight La mierda que la acaben si es que van a acabar ahora Ay mierda blanco la trezo Double damage todavía le toca a la mierda No hay cabros sin suerte ya Back 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 Shadow is here back No vi que vi no vi que vi No hay caber weon Como que el enigma No hay cabros sin suerte Me 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 Quería irme con el black hole y me mato Jaguar hijo de puta wey Ay Ahí estaba mi comeback No hay cabros Conchazo No hay cabros No hay cabros Follow me Rush, rush No, no hay PKB, ¿por qué Jules? ¿Por qué Jules? Oh, qué mierda esta linan ¿Por qué no se me pasa? ¡Qué bruto! Y le mete Ul, para que usted se ve que el enigma No se sienta el enigma Radiant fortificó sus estructuras Muy buenos movimientos, Jasmín Radiant está bajo ataque ¡Killin este enigma! ¡Oh, Nige! Radiant está bajo ¡No! ¡Estoy en tu caja! Radiant's middle barracks ¡Estoy dominando! ¡Double kill! Mucha diferencia en este otro lado ¡No! ¡Me quedaron mi rachita! ¡Qué viejo! No mal que tengo un repuro